Este video está patrocinado por TF2Gases, una página para abrir grandiosas cajas que tienen items bastante, bastante bonitos. Utiliza el código GOLDESPUT en la parte de afiliados para obtener una caja totalmente gratuita. Hola gamers, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les tengo noticias realmente grandes. ¿Recuerdan todos los problemas con los bots de trade que han ocurrido durante las últimas 2-3 semanas? ¿Hay gente que se pregunta hasta ahora el por qué Valve se puso a sancionar a los bots de intercambio en vez de a los bots que andan hackeando en Team Fortress 2? Damas y caballeros, ya tenemos la posible respuesta y todo se remonta al CS2. El marzo 17 de este año comenzaría la primera major competitiva de CS2 en Copenhagen, producida por PGL. Esta sería la primera vez que finalmente podríamos ver el escenario competitivo de CS2 con jugadores profesionales en su máximo esplendor. ¿Pero qué pasó? Lo sabotearon. Gente empezó a hacer escándalo en el evento al punto de que alguien directamente rompió el trofeo simbólico de la major, generando claramente retrasos a la hora de iniciar. Y peor aún, que todo el equipo del evento, incluyendo a los jugadores profesionales, te vieran por su vida. Algo que ocurre normalmente a la hora de ir a conciertos o eventos masivos. El motivo por el que esto ocurrió se debe al dueño de la página CS1 Empire, Monarch. Monarch se habría abiertamente adjudicado el ataque a la major, ya que según él, necesitaba desenmascarar a otra empresa del mismo rubro que estaba cometiendo actos ilegales, y patrocinando un equipo de renombre, AG2. Y esa empresa es el Segurrol. Para resumir, desde hace años ha habido una pelea extensa entre CSGorrol y CSGompire. Ambos dueños de ambas páginas solían ser amigos e inclusive colaboradores en negocios de la misma área que habían nacido en Ronscape, pero por motivos de dinero y negocios, ambos pelearon y quedaron en malos términos. Monarch desde hace años ha acusado a CSGorrol de muchas cosas como funcionar sin una licencia, robarle a sus jugadores y copiarle el modelo peer-to-peer. De hecho, es necesario que sepan que en el 2016, Valve demandó a CSGorrol obligándole a que cerrase sus puertas y eliminando en general el sistema de bots, baneándolos en el acto. Monarch, por su parte, empezaría a usar el método peer-to-peer en el que los propios jugadores podían mantener sus skins a cambio de dinero dentro de las páginas, evitando el uso de bots y poniendo en marcha el negocio nuevamente. Como se mencionó, CSGorrol está utilizando este mismo método en este instante. Volviendo a la mayor, no solo Monarch le pagó a ciertos individuos para que hicieran disturbios dentro del evento, sino que también le pagó a refugiados y a gente externa para que repartiera panfletos acerca de la supuesta verdad de CSGorrol, incitando a la gente a preferir su sitio. Lamentablemente, este insólito hecho claramente perjudicó la imagen pública de CSGorrol, llegando a los diarios y medios de comunicación importantes, por lo que Valve se ha propuesto desde hace ya 2-3 semanas el tomar la mayor cantidad de medidas posibles para detener las actividades de estas páginas. Es por eso que los bots de trade mayoritariamente del Team Fortress 2 fueron baneados de la nada, y el por qué la gente que tiene comportamientos extraños a la hora de tradear también ha estado recibiendo sanciones. Valve ha estado tomando el mercado del Team Fortress 2 como una arena de pruebas. Todo lo que ha ocurrido durante las últimas semanas es muy probablemente un ensayo y error para que Valve pueda, entre muchas comillas, proteger la escena del counter. Si bien los bots han sido en su gran mayoría desbaneados, y si bien todas las páginas mencionadas aún funcionan de alguna forma, ha ocurrido otro hecho que está afectando gravemente a los traders del CS2. Ahora cada vez que travese una skin, esta no será visible por otros 10 días, generando que el intercambio a peer-to-peer dentro de estas páginas se retrase considerablemente, afectando claramente sus ganancias. El drama aquí es que Valve nuevamente está tomando medidas que pasan a llevar la integridad de nuestra economía a costa de proteger su juego estrella. De hecho, me parece gracioso que no se hayan introducido ningún tipo de medidas para el intercambio del Team Fortress 2. Probablemente porque el Team Fortress 2 no es para nada famoso en comparación al CS2, y porque solo aparece en las noticias cuando se habla de bots. De hecho, Team Fortress 2 maneja muy, muy poca plata en comparación al Counter o al Tota. Lo cual, si les soy honesto, es mejor. Mientras menos se involucre Valve en el trade de este juego, bueno, es lo mejor. Lo otro igualmente terrible, es que Monarch acaba de destruir la economía de miles de traders que dependían del CS2. Por su culpa, Valve se puso a tomar estas medidas, y por su culpa nosotros tenemos que pagar con lo que nos está afectando la actividad económica. Lamentablemente, a causa de que Valve no es bueno comunicándose con nosotros, no sabemos qué puede pasar a futuro. La pregunta importante, ¿se va a destruir la economía del CS2 o Team Fortress 2? ¡Imposible! Eso está fuera de la mesa, ya que la cantidad de dinero que le trae a Valve es simplemente abismal. Destruir una de sus fuentes de ingresos principales por algo como esto es lógicamente imposible y no rentable. Así que no se preocupen, el trade al menos al Team Fortress 2 estará sano y salvo por mucho tiempo. ¿Se han visto afectados por las medidas que ha tomado Valve sobre el intercambio? Lo voy a estar leyendo. Así que sin nada más que decir, me despido. Les deseo a todos una muy buena vida, y nos veremos pronto. Adiós.